Hey que tal amigos sean todos bienvenidos a este nuevo video Hoy les voy a mostrar dos páginas para descargar overlays totalmente gratuitos y editables Increíble ¡El suelo es el que ojo de eso! ¡Ojo es totalmente gratuitos! ¡Mmm! ¡Misito! ¡Dentro vídeo! ¡El suelo y el techo es mío! ¡Tus sentimientos también! Mejor olvidemos ese pequeño acontecimiento que ha pasado Y damos comienzo a la primer página que les voy a mostrar el día de hoy Esta página es increíble Entramos a esta página Plessplace8.net Y nos iremos a este apartado que dice diseño Y vamos a la parte de plantillas de Twitch Plantillas de Twitch Podemos ver una gran lista de diferentes diseños gráficos Y podremos ir al apartado que dice aquí libre Vamos a este apartado que dice libre Y vemos todas las plantillas que tenemos que son totalmente gratuitas Y podemos elegir la que más nos guste Que más se adapte a su estilo Por ejemplo Vamos a darle a este Muy bien Esperamos que cargue Y aquí podemos cambiarle Lo que es el texto Por ejemplo Sharkool Le podemos cambiar todo el texto Le podemos cambiar también el logo Le podemos cambiar las redes sociales Aquí por ejemplo Sharkool Y podemos cambiarle esto lo copiamos Y pegamos aquí Le cambiamos todas las redes sociales Perfecto Así de sencillo Podemos cambiarle las redes sociales Este no sé por qué quedó Ahí medio extraño Muy bien Y podemos también añadir una imagen Podemos cambiarle la imagen Si esta no nos gusta Ahí demora un poquitito Pero lo cambia Podemos poner esta también Muy bien Muy bien Muy bien Y le podemos descargar Así de sencillo Aquí iniciamos sesión O nos registramos Muy bien Y nos iniciamos Vamos a guardar acá Para que no nos joda nunca más Y podemos descargar la plantilla Clic Y descargamos La imagen Aquí podemos ver Que tiene Una marca de agua Que dice Plesate O plasate Si no me sale bien inglés Y podemos ver Que acá Cuando la descargamos Ya no tenemos más La marca de agua Tan molestas Esas marcas de agua Totalmente gratis Y sin marca de agua Perfecto Bueno ahora si pasemos Al segundo Ahora si pasemos A la segunda página Del día Te voy a demostrar Que esta página Es muy buena Muy recomendable Yo la he utilizado Tiene unos diseños Increíbles Pasemos a la siguiente La siguiente página Es VisualPie Impulse Espero que haberlo pronunciado bien Esta página Tiene muy buenos diseños gráficos Y muchos son totalmente gratuitos Para tu diseño Para tu diseño De Twitch Aquí Podemos ir también Al apartado Que dice Libre A ver Donde estáis Aquí Podemos ir al apartado Que dice Libre Aquí Y tenemos Todas estas plantillas Para descargar Completamente gratis Y aquí podemos ver Que tiene plantillas De transmisión Son iconos De transmisión Iconos De plataforma De flujo 21 máscaras De web Máscaras De web Gratuitas Totalmente gratis Muy buenas Aquí podemos también Tener iconos De cubierta De vikings También Que podemos darle un vistazo Y tenemos una cantidad De plantillas más Para descargar Totalmente gratis Aquí tenemos también Transiciones Increíbles Transiciones Totalmente gratis Que nos ayuda A poder Tener un Mejor Aspecto visual Mucho más Elegante Y rápido Aquí podemos escoger Por ejemplo Tenemos una previsualización Del mismo Videito Aquí cortito Que nos muestra Cómo es El diseño Que tiene Cada Marco De web Así que podemos pasar A descargar Por ejemplo Esta Totalmente gratis Le damos Añadir al carrito Vamos al carrito Que lo tenemos aquí arriba Y podemos poner Acá Continuar con la comprobación Y podemos ver aquí Que nos sale Que tenemos un total De 0 pesos A pagar Aquí tenemos Un Ya lo tengo Ya tengo Rellenado El detalle De la factura Que podemos ponerle En realidad No es muy recomendable Hacer esto Pero podemos ponerle Cualquier dirección Simplemente Para poder descargarlo Y después Le damos aquí Y Realizar Pedido Tan sencillo Como eso Una vez Que se haya comprobado Aquí podemos Descargar La máscara De web Abrimos el archivo Que se descargó Y aquí tenemos Todas Todas Las máscaras Aquí también Tenemos Iconos de cubierta Que estos son Para colocarles En el Stream Deck Deck Para colocarles Iconos Que es muy elegante Que sería Para el OBS Para cambiar Más rápidamente Las escenas De el streaming Entonces podemos Cambiarle aquí Los iconos Colocarles estos iconos Que te los regalan Completamente Gratis Es muy Muy bueno Bueno Plantillas Para transiciones Que estas también Son muy buenas Estas plantillas Para descargar Completamente Gratis Así que amigos Ya saben Esta página Donde podemos Descargar Plantillas Totalmente Gratis Es muy Muy buena Podemos seguir Acá podemos Poner más Ver más Productos Y acá podemos Ver La cantidad De plantillas Elegantes Que podemos Descargar Con un par De clics Increíbles Miren esto Que elegante Completa Para Twitch Completa Le podemos Cambiar Todo Bueno amigos Hasta aquí El video De hoy Espero que les haya gustado Que les haya servido Que puedan descargar Muchos Muchos Pero muchos Y dejar totalmente Elegante Su streaming Que vayan a hacer La verdad Que esta página Me encantó Para que pueda Mejorar Hasta aquí El video Espero que les haya gustado Que les haya servido Y nos vemos En la próxima Con un nuevo video Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!